Bueno, tenemos un OVNI 10, que sería, creo que es una de las misiones que tenemos que hacer, ¿saben? De las misiones principales. Así que vamos al OVNI 10. Contacto detectado. Ubicación Egipto, vamos a lanzar al Demonio 5. ¡Oh! Dios mío. Eres un pro Demonio 5 y tienes la mejor arma, además. Ahora vamos a poner a esquivar en cualquier cosa de que estemos mal, ¿saben? Buenas, loco. Es que nuestra nave es la mejor. Fares nos ha sufrido pocos daños en el encuentro. Vamos a tener que ir, supongo. Eterio, mutón, élite, sectópodo. Drone, flotador, pesado. Cliculación de preparativos finales. Toda está ahí, loco. Drone, flotador, pesado, etéreo, mutón, élite y el sectópodo, que es el hijo puta grande, loco. Ahí cayó la navecita. Nave de descenso en destino. Les enviaremos al interior de la frontera egipcia. Nuestro objetivo cayó en una zona remota, pero hemos de controlar el lugar antes de que los alienígenas rescaten supervivientes. Ok, tenemos que capturar mezcla también, si es que podemos. Perfecto. Han estado protegiendo esta nave con su tecnología más avanzada, así que es lógico suponer que sea lo que sea lo que guarden ahí, es crucial para su invasión. Hemos de esperar gran resistencia. No nos lo van a poner fácil. Posición confirmada. Vamos a ver de a poquito, vamos a ver de a poquito, de a poquito, de a poquito, por las piedras. Me dirijo allí. Vamos, ahí hay una mezcla. Vamos para allá. No, reguardarse no. Guardia, guardia. Reguardarse pa' la nena. Ups. ¿Qué es lo que es esto? Unificaciones más 5 de la voluntad de la defensa. El líder del pelotón está cerca de mejorar la voluntad de esta unidad. Ok. ¡Oh, chit! ¡Bravísimo! ¡Ocho de daño! ¡Ocho de daño! ¡Oh! ¡Hostiles avistados! ¡Oh! Es el malito. le hacemos 12 justo de daño a ver loco a ver 45 ¿que? ¿y no puedo disparar de aquí? ¿y no puedo disparar de aquí? pude tener el infierno una mierda pero yo no quiero darle a este bueno démosle ya démosle me voy a poner acá porque es una cobertura saben y aunque me defienda poco ¿pero por qué no puedo disparar? ¿por qué lo pierdo de visión? que asco ¿por qué? ¡ay, ay! estoy en marcha vamos, que se mueva, que se mueva oh, shit igual que antes estamos viendo un progreso gradual en el desarrollo de los sujetos alienígenas ese blindaje pesado parece casi impenetrable por si no tuviésemos ya bastante con los primeros mutones ahora los protegen con armaduras ahí hay otra mezcla pero necesito ¡estoy en marcha! мы vamos a ir ya es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, les toca a ellos, maldición. Fuego de cobertura. Porque van a disparar, entonces dispara ante este. ¡Fallaste, nena! No depares otra vez, por favor. Esto quiero que estén lejitos nomás. ¡Quince de daño, jodete! Bien, crítico, toma. Y otro más, otro más. Bien. No ha sido lo mejor, pero... Bueno. Creo que tengo que recargar. Estoy recargando. Enflen que se ha ido de daño, dale. Este debería estar muerto ya. ¡Curémonos, gente! 100%, perfecto. Pero antes me voy a mover, ¿saben? Me voy a ir a esa locación. Tu sueño acaba de comenzar. ¡Marchando! Tú ven aquí. Mira, mira, tiene otra... 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 Otro botiquín más, ¿saben? Me curo bien, 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 bien. Eso, sube. ¡Fallaste! Tampoco es mucho porcentaje, ¿eh? Pero... Es bastante. Tampoco es mucho porcentaje, ¿sabía que en 46 no era suficiente. El blanco sigue en pie. 45. La cuenca la tiró. Correr y disparar, dale. ¡Oh, chist! ¡Oh, chist! ¡Oh, chist! ¡Meno mal! ¡Meno mal! ¡Myo! ¡Meno mal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien. Voy a venir por acá porque por acá salía que había una mezcla, espero que todavía esté o si no, GG. F***, tiene que recargar. Esta no puede morir, ¿ah? Estos pueden avanzar un poco más. Así es, Schneider. Orders confirmados. Voy a la posición designada. Ah, se me olvida recargarlos. Tú, recarga el arma. Bueno, primero abre la puerta. Ok, vienen de adentro. Recarga el arma. También recarga. En marcha. Uh, vení. Muévanse, muévanse. Confirmed. Closing on target position now. Como desees. Estoy preparado. En marcha. Tu punta aquí y recarga. Bien, 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 bien. Vamos a entrar por esta zona todos, ¿sabes? Vamos a entrar por esta zona. Vamos a entrar. Perfecto. Vienen de acá. Faltan los drones, ¿saben? Los drones pequeñitos que tienen que ir acompañados de un volador, supongo. Ahora te voy a abrir la puerta con este. ¿No? A ver, pasa. Da un paso frente. Comandante, a ese dispositivo parecen concederle una gran importancia. Nuestra mayor prioridad debería ser recuperarlo y estudiarlo a fondo. Esto es distinto a todo cuanto hemos identificado anteriormente. Por su aspecto físico diría que este alienígena no depende de la fuerza bruta. Recomiendo que las tropas extremen la precaución, comandante. Creo que me gustaba más cuando las armas eran evidentes. ¿Eh? No entiendo, pero voy a retroceder. Espero que salgan estos de acá. No, no, no. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo, es mínimo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Oh, ¿y este? Ah, ¿este se refería? No, que no me controle. Que no me controle, que no me controle. No. No entiendo. Mi Franco 10 de daño me hizo, me cagó en huele todo A ver, espérate ¿Puedo curar a mi Franco? Imperación 6, ¿qué hace? Elirme de la noche mental y pánico de tus aliados cercanos A ver, muévete aquí No, no puede hacerlo, pero bueno Puede dispararle a este ¡Ugh! ¡A mi camino! ¡Bien! Granada de humo, ¿sabes? Ahí A los 5 que estamos aquí, dale, dale, dale ¡A mi camino! ¡Todo bien! ¡Me han flancado! ¿10%? ¿En serio? Guardia Ahora te voy a tener que matarlo Ahí voy Ahí voy ¿Qué? ¿Qué hizo? Bueno, me hizo 6 de daño Voy a tener que pasar nomás No me gustaría destruir esto, pero va ¡No! ¡No le disparen! ¡No le disparen! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡No! No le disparence Voy hacia allá. Voy hacia allá. No voy a poner disparar y correr. Bien. Que me hizo mal. Bien. No le dio daño a esta cosa. Que me interesa que puede, quizás, hacer... Ser útil, ¿saben? Aunque no creo, pero bueno. Voy a poner a resguardarme. Si hago el lanzallamas... Ahí. Ahí, ahí, ahí. Dale. El de atrás es inmune. Uh, mi compañero. Menos mal que es inmune, loco. Y le entró el pánico. Toma, combate cercano. ¿Cómo? Oh, shit. Les toca a ellos. Oh, salieron. Me muevo a la posición. Me muevo a la posición. Necesito nueva cobertura. X-rays coming in from the sides. Me muevo a la posición. Este tema ha muerto. Todo según lo previsto. Hmm. Aquí sí tuve varios heridos, ¿eh? Una vez. Y una vez más más que me Service. Unas. Unas. Bueno. Unas. Esto es que estamos avanzando en la historia. Ahí está. Se recuperó de una nave camuflada e iba protegido por el ser más poderoso que hemos encontrado hasta ahora. ¿Qué cree que es? Un objeto de inmenso poder. Piense en todo lo que podríamos hacer si penetráramos en sus secretos. Una actitud peligrosa, doctora. Señor, estoy recibiendo algo. ¿Otra nave camuflada? No, señor. Es grande. Por favor, dígame que ha sido una coincidencia. Ojalá pudiera, señor. Ese movimiento sísmico se ha originado justo debajo de nuestro nuevo contacto. Nada de lo que tenemos le haría un arañazo a esa cosa. Si alguno tiene una ocurrencia más, es el momento. Es gigantesco. Es casi del porte de un país entero. Nuevo objetivo, usar el dispositivo etéreo. Investigar el dispositivo etéreo. Mira, este subió el 6. ¿Y este? El pirómano subió. Tendió sobrecarga. Si tu primera acción es disparar la principal, vas a entrar a realizar otra acción. Ah, mira tú. Como el otro, ¿saben? ¿Y este? Campo telequinético. ¿Qué era un campo telequinético inmóvil que permanece durante el turno enemigo? El campo distorsiona y desvía los ataques recibidos. Con lo que conceden los 40 defensas tanto a los aliados como a los enemigos dentro del campo. Oh, filete. Es como la bomba de humo, algo así. Control mental. Técnica, sí, muy difícil que si funciona. Permite controlar el objetivo durante 3 turnos. Los enemigos robóticos son imbunes. Oh, control mental. Control mental. Este es el agresor, ¿saben? Control mental. ¿Cómo les quedó el ojo? Cadáver de Eterio. Puesto de sectópodo. Mira, un montón de cosas. Autopsia de mutón élite. Autopsia de Eterio. Dispositivo Eterio. Tengo que ahora investigar el dispositivo Eterio, ¿cierto? Esa es mi misión. Sí. Así que vamos a... No, no, no. Vamos a esperar a que termine la investigación esta. A ver mis personajes, ¿cómo están? Wow, soldados en ocho días. Tengo que esperar, gente, ocho días sin poder hacer nada. Mientras tanto, podría hacer algo interesante. Estamos llegando al momento clave. Ahora que tenemos a los alienígenas contra la pared, creo que veremos al fin de qué pasta están hechos. Personalmente, no espero menos que pura desesperación en su resistencia. Han invertido demasiado como para rendirse sin pelear. A ver. A ver. Mi visión. Esto no lo puedo avanzar. Restos de sectópodo. Pero si tengo restos de sectópodo... ¿O no? Bola avanzado. Ay, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. Mis soldados. El soldado semi y el de apoyo están aquí. Y el franco, el pesada, el de asalto. A ver, espérate. Mientras tanto, podría hacer algo. Podría ir a la genética y traer aquí el de asalto. El soldado recupera dos PS por turno hasta el máximo de PS sin armadura. A ver, espérate. Causa daño a los atacantes psiónicos y hace que el soldado sí entre en estado de enfriamiento. No reduce la prioridad de enfriamiento. Lo hace de momento la voluntad cuando te defiende frente de ataque sí. Así como la inmunidad al pánico. Si el estado está controlando mentalmente, el control se cancela. Y en su lugar, el soldado queda aturdido durante el enfriamiento. No, no. No, no. No, no. Recupera dos PS por turno hasta el máximo de PS sin armadura. Que sería nueve. A tu máximo de nueve. Este me interesa, dale, démosle. Gracias, comandante. Pronto el voluntario estará preparado y listo para la intervención. Le avisaré cuando se complete el procedimiento. Y al Franco. Esto, esto. La altura. Voy a enviar al voluntario seleccionado a preparación quirúrgica. Sí, pues ahí estamos, ahí estamos. Listo.